Hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte para que esta política pública de construcción de paz empiece a tomar forma y de la misma manera pueda aterrizarse en dos instrumentos fundamentales. Un primer instrumento tiene que ver con la paz territorial y es cómo nos vamos a preparar en Norte de Santander para la gestión del posconflicto y la implementación de los acuerdos de La Habana y lo que eventualmente resultará también en Quito con el ELN. Cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a asumir esos retos y esos desafíos de la gestión del posacuerdo sabiendo además que posconflicto en Norte de Santander debe ser sinónimo de progreso y desarrollo social. Por esa razón hoy estamos trabajando esa parte del plan departamental de posconflicto. Y una parte muy importante que también hemos venido trabajando es el segundo eje de esta política de construcción de paz que tiene que ver con resolver pacíficamente las violencias y los conflictos, con que aprendamos los norte santandereanos independientemente de lo que pase en La Habana o lo que pueda pasar con las guerrillas a resolver nuestras controversias en temas de pedagogía de paz, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, justicia alternativa. Y eso lo aterrizamos a través de un instrumento que también está siendo trabajado y consultado con la ciudadanía y la institucionalidad que se llama el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y que lo estamos apostando a que tenga el enfoque basado en derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!